...autorizar la venta liberada de leche y sus derivados a partir de ese cumplimiento que he explicado ahorita a mí. O sea que el productor, cuando cumple un contrato que tiene, reparando su plan, tiene la posibilidad de tener nueve pesos, pero tiene la posibilidad también de vender en otro mercado la leche y sus derivados. Siempre cumple a toda la parte inocuidad y demás. O sea, que ahí también hay una bonificación por ese productor, hay un incremento de sus ingresos para que él pueda... ...estimula que produzca más, para que produzca más. Para poder entonces también tener más ingresos para poder desarrollar la finca, invertir en la finca, mejorar su genética, trabajar, o sea, para buscar un mayor crecimiento en la... y por eso también hablo del contrato otra vez. Porque esto lo logramos si tenemos la calidad en el contrato, si no, ¿cómo podemos decir que ya cumplió? Si no sabemos si cumplió o no cumplió. O sea que todo va basado realmente, como explicaba el jefe, a una transparencia clara en el contrato. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Lo demás es algo que tenemos que trabajar en el sistema de la agricultura con mucha fuerza, que nunca lo hemos logrado, que nos haya quedado bien. Influyen mucho las cooperativas, influyen mucho las empresas que guían estos temas, y también las delegaciones, por supuesto, que es el Ministerio en esos lugares, que controla, impulsa estos temas relacionados con esto. En cuanto a otra medida que es diferenciar los precios máximos de acopio por categoría del ganado, o sea, el ganado o la carne tiene un buen precio, se ha reconocido por los productores, pero aquí, ahora en esta medida, se organizan mejor las categorías, y se da un mejor estímulo a las categorías de primera y de segunda, que eso da más rendimiento al productor, más eficiencia, porque es llegar a adquirir una cabeza de ganado. Si usted la mata de tercera, usted perdió ahí un tiempo ya grande desde que nace el Tenerito. Entonces, cuando usted logra ya tener un nivel de estas categorías que se estimule, usted mejor eficiencia y mejor rendimiento, al productor y a la industria. O sea, es más caro. Se logra también estimular por dentro ese precio que tenía sus detalles y se mejoró. En cuanto a una medida muy interesante, ya relacionada con la comercialización de las carnes de ganado menor, es autorizar a que los productores agropecuarios que cumplan los requisitos puedan vender directamente la carne de ganado menor a las tiendas, tanto en moneda libremente convertible como en nacional. Que no tenga que mediar una empresa que sea en este tema como un monopolio, que tiene que ser a mí. No, si usted es eficiente, si usted va a hacer bien las cosas, si usted hace un buen servicio, si usted al productor le paga rápido, si usted lo estimula, si usted participó en la cadena para que él llegara a ese animal, bueno, usted participa, si no el productor va directo. Si la cooperativa también puede intermediar. Ya no solo puede vender en el mercado, sino puede vender en una tienda libremente convertible. Ganado menor, exactamente. Ahorita profundizaremos un poco más en la de ganado, en la de divisa. O sea, tiene esa posibilidad también. En cuanto a autorizar, a ver esta otra medida muy interesante, autorizar la comercialización de carne bovina, bovina, vacuno y búfalo. Vacunos y búfalo. Y el autoconsumo a los productores después de cumplir el compromiso con el encargo estatal. Vuelvo al contrato. O sea, que un productor cuando cumple el compromiso que tiene como encargo estatal, como contrato, puede entonces sacrificar un animal parte de su autoconsumo o venderlo en un mercado que se decida para estos temas, en las localidades o en algunos lugares para incrementar la oferta de carne bovina a la población.